En Oaxaca existe un espacio que se erige como un faro de innovación y creatividad sostenible, el Centro Cultural Transdisciplinario Matamoros 404, el cual ha captado la atención de la comunidad artística y del público en general gracias a su enfoque único y comprometido hacia la autosustentabilidad y la promoción de prácticas culturales y medioambientales responsables. Bueno, Matamoros 404 es un espacio transdisciplinario, el proyecto también es tanto un proyecto como una casa, una ruina rescatada, es una casa de finales del siglo XVIII y bueno, el proyecto justo es transdisciplinario porque tiene la intención de reunir personas, convocar gente desde las distintas áreas del conocimiento y de la vida cotidiana, ¿no? Desde el arte, la cultura, las ciencias sociales, la medicina alternativa, la salud, este, como otras formas de vivir la cotidianidad que nos presenten como alternativas más conscientes, más sensibles y cuidadosas de todo lo que se cruza en el entorno, medioambiente. A través de diversos proyectos en pro del medioambiente, este espacio ha logrado desarrollar un sistema autosustentable que le permite funcionar de manera independiente, minimizando así su huella ecológica y fomentando la conciencia ambiental entre sus visitantes. Por ello también que se ofrezcan, por ejemplo, tenemos una actividad como el Caca Tour, que cada mes estamos abriendo las puertas y convocando a la gente a que venga y les mostramos cómo funcionan nuestros baños secos, cómo poderlo hacer en casa, desde lo que nosotras hemos aprendido en el proceso, ¿no? Hay mil formas y, bueno, la idea es compartir cómo nosotras lo hemos aprendido, ¿no? Los 404 está integrado por una equipa de mujeres y de chicas que están interesadas justo en el arte, en la cultura, en el ambiente. Somos la directora, Natalia Carrasco, tenemos tres coordinaciones, que una es la técnica ambiental, la otra es producción y montaje y la otra es gestión, que juntas y en comunicación, pues hacemos posible que sucedan las cosas, ¿no? Es así como con este enfoque transdisciplinario se busca enriquecer y transformar los modos de hacer y pensar las artes en Oaxaca, integrando perspectivas de diferentes campos, desde las ciencias sociales hasta las ciencias naturales. De esta manera, el centro cultural no solo promueve la creación artística, sino que también se convierte en un catalizador de cambio y reflexión social. Matamoros 404 es un testimonio así vibrante de cómo el arte y la sustentabilidad pueden ir de la mano, ofreciendo un modelo inspirador para más espacios culturales en México. Para Noti13, Juan Morga. Noti13, Juan Morga. Noti13, Juan Morga.